El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se respetarán los contratos en el sector petrolero, siempre y cuando estén bien, y exhortó a los trabajadores y empresarios del ramo a trabajar más a prisa, ante la caída de la producción del crudo en México. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, desmintió haber solicitado un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el mandatario estadounidense lo afirmó. En agosto de 2018, las exportaciones de mercancías de México crecieron 10.1% respecto al mismo mes del año pasado, impulsadas por las exportaciones petroleras, con lo cual ligaron 22 meses con alza a tasa anual. A las 16.15 horas de este jueves, el huracán Rosa se intensificó a categoría 3 en la escala Zafir Simpson, por lo que aumentará el potencial de tormentas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, manifestó estar encantado de que Roma esté en la edición 66 del certamen, porque probablemente sea una de las mejores películas de la década. Alemania fue seleccionada para ser la sede de la Eurocopa 2024, derrotando a su contrincante Turquía. La Biblioteca de México inaugurará el sábado 29 de septiembre una feria para Juan José Arreola en el centenario de su nacimiento, que propone un recorrido a lo largo de la vida y obra del escritor mexicano. Notimex. Comunicación global.